En esta noche la triste Quisiera estar a tu lado Juntito y abrazándonos Hasta que rayen la aurora Hasta que rayen la aurora Al hijo por su dinero Al pobre por su cariño Entonces me era de calma El amor es un emoción El amor es un emoción Juntito y abrazándonos Mi señora Panchita Vamos ahora y toda la vida ¿Qué me fue si te parezco? ¿Qué me fue si te parezco? Como a mí me he traicionado Como a mí me he traicionado Música Música En la puerta de la justicia Música 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 Y sin que ya no me quieres ¿Qué brindas tus brazos a otro ¿Qué me roba tu amor? Yo no sé Que en los labios ya se temblan Que en otros brazos desviste Feliz de la vida ¿Qué te va a ser? Me quedaría la vida Sabiendo que bendan Corazón Júrame que todos mienten Y que nunca tendrás Otro amor Música Júrame que todos mienten Corazón Vamos Alicia Y Maricarmen ¿Cuántas veces tú lo sabes? Lo hacerte de mi rodillas Te consagre mi amor Mi vida Como el cielo para el mundo Como el sol para ese cielo Así mismo eres tú para mí ¿De qué valdría la vida? Sabiéndote a que tal corazón Júrate que todos mienten Y que nunca tempras Por tu amor ¿Qué dice Harold? ¡Ley! Ya no sufras Se agarra Y se olvida Y si es verdad lo que dice Me da luego la muerte Y acabe con esta vida Hay que ser de la guía Y si es verdad lo que dice Me da luego la muerte Y acabe con esta vida Hay que ser de la guía ¡Feliz! 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 Música ¿Con qué destino habré nacido? Ando sufriendo, ando y llorando ¿Con qué destino habré nacido? Ando sufriendo, ando y llorando A ti te quiero y tu mejor día Que más cariño es que tú tienes A ti te quiero y tu mejor día Que más cariño es que tú tienes Te quiero y tu mejor día Que más cariño es que tú tienes La mala suerte ya no me deja Serte maldita y traicionera La mala suerte ya no me deja Serte maldita y traicionera Porque te quiero y te ando buscando Solo solito voy caminando Voy preguntando por tu cariño Solita linda que eres mi vida Música 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 Flores ya por Dios Con sentimiento Música 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 Yo soy valiente Música 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 Quiero a ti mismo, quiero coraje, en las encasos los desencantos Quiero a ti mismo, quiero coraje, en las encasos los desencantos Música Y al fin con esperanza, que el hombre que aprenda mal Y la gracia divina, pobre tanto injusticia Y al fin con esperanza, que el hombre ya aprenda mal Y la gracia divina, pobre tanto injusticia Música 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 Tanto es el tonto que llevo en la vida Enemorando mi vida, mi marcia Con mi mamita y mis hermanitos Sin Navidad, sin canto, al tiempo Mamá Silvina, linda abuelita Mamá Clodencia, niña Dorada Son mis amores Dije muy tierno, mi seredante Con sus mensajes, sin gasombroso Hoy los abrojo Voy por el mundo, saboreando amores Gloria a sus gases, también sin sabor Mi madre santa, te ocita en Navidad En todo instante, mi amor te la guarda Música Con paso ya cansado, vuelvo a ti o tierra mía Desmáñamelo descansar en tu dulce regazo Bajo el guayaco y el hogar, junto a la chirigoya Bajo tu cielo azul será mi última morada Música 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 Quisiera irme Lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, amor mío Para olvidarme de tu cariño Que me ha llevado, que me ha llevado Que me ha llevado hacia el fracaso Y ya de rodando por el mundo Encontraría otro cariño Pero un cariño que a mí me quiera Para yo también corresponderme Música Saúl Alvaro Saúl Alvaro Y Rosana Berríos Amor y compararme hasta la muerte Música Por tus traiciones Cuando yo llorando Hay algo mío Hazme corazón Llego herido De tantas penas Y tantos llantos Por tus traiciones Cuando yo llorando Hay algo mío Hazme corazón Llego herido De tantas penas Y tantos llantos No quiero desearte maldiciones Porque el Dios tarda Pero no es vida Con la misma Música Todo mal que en este mundo se hace Música Hoy día te toca a ti Mañana te ves a mí En este mundo falas Y hoy día te veré llorar Hoy día te toca a ti Mañana te ves a mí Y en este mundo falas Y hoy día te veré llorar Música 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 Mireia, Mireia, Ávila Te queremos y te recordamos siempre Música 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 Quiero morir para olvidar Quiero morir para olvidar Tantas penas y amarguras Para mí, para mí no hay consuelos Para mí no hay consuelos Sin tu cariño Prefiero la muerte Para mí no hay consuelos Sin tu cariño Prefiero la muerte Música 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 Solo por la muerte podré olvidar Porque perdonarte yo no podría Solo Dios sabrá como castigarte De todos los males que me has causado Solo por la muerte podré olvidar Porque perdonarte yo no podría Solo Dios sabrá como castigarte De todos los males que me has causado Música 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 Como quisiera abrir mi pecho Para saber qué cosa tiene Mi ambiente y corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber qué cosa tiene Mi ambiente y corazón Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia Música 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 Mi corazón te sigue esperando ¿Qué estarás haciendo ahora lejos de mi lado? Mi bella mientras yo me encuentro No tengo a nadie en el mundo Desde que te fuiste Mi bella La melancolía De nada Yo quiero tus labios De fuego De hielos míos De hielo Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus manos Te brillen El hielo es mía Tan fría Cuando ya mi vida se acabe Señor Víctor Segura Y Pedro de Ríos Siempre con nuestra música peruana ¿Acaso mi voz no escuchas Si en tu dulce sueño Mi bella Clamando que vuelvas conmigo Es un breve sentimiento Que me martiriza Mi bella Es un final de mi existencia Yo quiero tu labio De fuego De ti De hielo De hielo De hielo Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tu mano Vení en el que enche las mías Las mías Cuando ya mi vida se acabe De hielo Y seguí en pariachi Tantos recuerdos Tantas cosas Pero aquí estamos Sirve adelante Con estudiantina Perú Junior Si en tu dulce sueño Si en tu dulce Augen Si en tu dulce Si en tu dulce Quiero que tu mano Quiero tus ojos Cuando ya los mijos Cuando ya los míos No puedeees A dame Y a par de lágrimas De tristaz Vamos a dar Y en tu mequillas Cuando toca Jahre Quiero tus ojos Con tu dulce Cuando ya la noche Y a los míos no puedo mirarte, ni un par de lágrimas de mi deseo Y tus mejillas cuando todo acabe José y Pariachi, te dedicas con amor a esa linda y bella dama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada volta que estoy mirando, es mi dolor hecho pedazos Por haberte querido tanto, sin conocer tus sentimientos El cielo y las estrellas que recuerden lo que yo sufro Que te digan lo que padezco El cielo y las estrellas que te cuenten lo que yo sufro Que te digan lo que padezco Por haberte querido tanto, mi corazón está sagrando El presente en esta vida, la juventud pronto se agarra Música En llanto se agarra En llanto se agarra Y ahora esa guitarra, Manuel Pinto ¡Qué lindo! 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 ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amarga es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir sonido Amarga es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir sonido Por eso me encuentro borracho y de pena Cuando más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro borracho y de pena Cuando más borracho, más y más me acuerdo Recordando aquellos años, mozos Yo estudié en China, Perú Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo Quiero tomar mi sentimiento Por esa pena que a mí me mata Quiero tomar mi sentimiento Por esa pena que a mí me mata Vamos mamelito Pinto Con cariño Porque un loco Si tanto tienes, pues tanto barrio 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 Cervecita blanca, cervecita blanca Testigos eternos de mi sufrimiento Cervecita blanca, cervecita blanca Testigos eternos de mi sufrimiento Por un amor ando yo llorando Por un amor ando yo sufriendo Por un amor ando yo llorando Por un amor ando yo sufriendo Borracho me dicen perdido Le llamo antes que conozca cual es el motivo Borracho me dicen perdido Le llamo antes que conozca cual es el motivo Así será mi dolor y mi sufrimiento Para llorar por un querer que me ha abandonado Así será mi dolor y mi sufrimiento Para llorar por un querer que me ha abandonado Música Nadie sabe porque yo lloro Nadie sabe porque yo sufro Solo sabe que soy borracho Solo sabe que soy borracho Solo sabe que soy borracho Música Música En homenaje a la faraona del cantar huanca Por el sufrimiento Llevo en la vida Como castigo llevo cadenas Siempre en mi suerte mejor la muerte Para olvidarme de tus presiones Música Resuprimiento llevo en mi vida Como castigo llevo cadenas Siempre en mi suerte mejor la muerte Para olvidarme de tus presiones Música Vamos serás un buen día Música Por San Jerónimo de Tunán Música 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 Estas cadenas que pesan mucho Están triagando mis pobres malos Porque Dios mío no me recoges Y con mi muerte pagaré todo Música Estas cadenas que pesan mucho Están triagando mis pobres malos Porque Dios mío no me recoges Y con mi muerte pagaré todo Música Música Por esa guitarra Juancito Carrasco Música 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 Si yo me voy tú te quedas Sufrirás en este mundo Andarás llorando Buscando un conserdo Andarás sufriendo Andarás sufriendo Buscando un cariño Si yo me voy tú te quedas Sufrirás en este mundo Andarás llorando Buscando un conserdo Andarás sufriendo Buscando un cariño Música 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 Era de noche cuando yo paseaba Era de noche cuando yo paseaba En busca de una linda, linda rosa Cuchillo, puñales, a mí no me matan Pero tus hechos esos sí me matan Pero tus hechos esos sí me matan Que soy yo no sé, maravilla boita chayay Que soy yo no sé, son voy para los chayay Que soy yo no sé, maravilla boita chayay Que soy yo no sé, son voy para los chayay Que soy yo no sé, maravilla boita chayay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es el cariño que yo te profeso, así es el cariño que yo te profeso. Llorando tú me decías que nunca me olvidarías, ahora sin motivo piensas olvidarme. Ahora sin motivo piensas olvidarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!